Y es que este amor me duele tanto, me duele tanto que ya quiero olvidarlo Yo te cambié por una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen a la mañana y se sale el after del after Nos vamos también a una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen al amanecer Mi amor tan predecible como yo lo pensaba, se fue la bebe suqui, llegó ropero Paula Andaba en Instagram buscando novedad, pero vi que a la otra le gustaban mis historias Tranqui, tranquila, podemos ser amigas, compartimos los gustos, al sushi me refería Viva Lola Alex, ahora mira como te estimo, nena que hasta te dedico, yo te canto un beso de mi letra Y es que este amor me duele tanto, me duele tanto que ya quiero olvidarlo Y es que este amor me duele tanto, me duele tanto que ya quiero olvidarlo Yo te cambié por una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen a la mañana y se sale el after del after Nos vamos también a una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen al amanecer To me baby lips, yo no sé de ti, y en lo más profundo pienso que piensas en mí Yo me fui de aquí para olvidarte, pero escucho mis canciones y te encuentro en todas partes Así que fui con mis amigas, nos fuimos pa' la China, la nave en la vecina Ay, darte una vuelta que andamos la divina, a ver si no topamos nadie por esa de esta esquina Yo te cambié por una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen a la mañana y se sale el after del after Nos vamos también a una rumba 20 de 10, de esas que no terminan a las 3 De esas que siguen al amanecer